A Latinoamérica entera, Raúl Garza, pal barrio bravo, con todo mi amor ¡No encontraré a nadie como tú! Mi vida se acabó, cuando te fuiste tú No olvidaré, las noches que te amé Y sé que otra persona, ocupa mi lugar Le pido a Dios, que te deje de amar La sombra de tu amor, aún me hace llorar Le pido a Dios, que te deje de amar Que te haga muy feliz, que me ayude a olvidar Para nuestros amigos, en Buenos Aires En Bolivia, para la gente de La Paz Santa Cruz y Oruro el Bello Y a Paraguay, con cariño Son Tepito y Raúl Garza No olvidaré, las noches que te amé Y sé que otra persona, ocupa mi lugar Le pido a Dios, que te deje de amar La sombra de tu amor, aún me hace llorar Le pido a Dios, que te deje de amar Que te haga muy feliz, que me ayude a olvidar Si alguna vez, nos vemos por ahí Sonríe, por favor Adiós y buena suerte Nuestra historia terminó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!